¿Qué es la ley de la Seguridad de Sonora? Mucho ayudar para poder tener los mandos únicos, que es la tendencia y es lo que venimos respaldando para los cuerpos policíacos a nivel nacional. Yo los felicito y qué bueno que lo están haciendo en un municipio que necesita el apoyo de todos, la concurrencia de todos. Estoy seguro que vamos a salir adelante. Yo los felicito a los señores diputados por la iniciativa que han tomado y cuentan con todo el respaldo del gobierno del Estado para seguir trabajando de la mano. ¡Gracias!